Durante el día, soy Marinette, una chica normal, con una vida normal. Pero en mí hay algo que nadie sabe, es mi secreto. Miraculous, lo más genial, a resolver lo que anda mal. Miraculous, nada mejor, es fuerte el poder del amor. Miraculous. Miraculous, las aventuras de Lady Bob. Hoy presentamos Orígenes, parte 2. La policía acordonó el área. Todos detendremos hasta encontrar la forma de regresar a esas personas a la normalidad. Pero por ahora no hemos avanzado mucho. París confía en que sus nuevos ángeles, Lady Bob y Cat Noir, nos salven a todos. Nuestras vidas dependen de ellos. Escucha, sé lo desquiciante y aterrador que es, pero no te preocupes, cariño. Bueno, tenemos dos superhéroes cuidando a París. Y la mejor forma de ayudarlos es mostrarles que no tenemos miedo porque confiamos. ¿Pero qué tal si Lady Bob falla? Pues, iré a salvarte. ¡Super panadero al rescate! ¡Gracias, superpapá! ¡Gracias, Maddie! Hmm, ¿qué está haciendo? ¿Adrian? Que huele a podrido y que tengo que olerlo 24 horas al día, eso es extraño Si quieres transformarte en un superhéroe, entonces dame mi queso apestoso, amigo mío Ladyblog, trayéndote las últimas noticias sobre la mejor superheroína, Ladybug ¿Qué tan sorprendente es eso? Mira el número de visitas desde que lo subí ¿Pero por qué confías tanto en Ladybug? Todos esos seres de piedra Ella se va a hacer cargo ¿Pero qué tal si no es una heroína, aunque todos crean que lo es? ¿De qué estás hablando, amiga? Espera Ya sé de lo que se trata ¿Tienes miedo? Pero no lo tengas, la he visto con mis propios ojos, amiga Ladybug es una verdadera superhéroína, nos va a proteger a todos Yo creo en ella ¿Realmente no recuerdas nada? Estabas completamente furiosa, fue tan increíble Te juro que casi me aplastas, viejo Lo siento, no era yo, perdón Si una vez fuiste monstruo, siempre serás monstruo Y al salir, no olvides cerrar la puerta Sí, sientan el calor de esas palabras Pierde el temperamento y van Tu akuma te espera Adrienne No hagas esto, tu papá estará furioso Díganle que llegaron tarde, por favor ¿Cómo le dijiste eso, Iván? Tienes corazón de piedra Yo fui quien le rompió el brazo al papá de Sabrina Fui yo Solo porque tu video de esos tontos superhéroes salió en TV No significa que seas fuerte y poderosa Tú eres... Cuidado, está enfadada Va a escupir su ropa interior y se convertirá en un enorme monstruo musculoso Hola, Chloe ¡Madrid! ¡Viniste! Yo me encargo ¿Sabes? Deberías decirle a Milen lo que sientes No sé de lo que estás hablando Por favor, veo como la ves No, sin emociones negativas, Iván Lo que quiero decir es que seas positivo Estoy segura de que Milen siente algo por ti Ve a hablar con ella No soy bueno con las palabras, Marinette Pero no necesitas palabras Puedes hacerle un dibujo, enviarle flores ¿Podría escribirle una canción? Es una gran idea ¿A qué chica no le encantaría que le escriban una canción para ella? Hazlo, Iván Y sé positivo Las emociones negativas se desvanecen Mira, este es tu lugar, Atricu Te lo aparté justo enfrente de mí Gracias, Chloe Hola, me llamo Adrian Tú eres amigo de Chloe, ¿verdad? Oye, ¿por qué estás haciendo eso? Las chicas que se sentaron aquí ayer necesitan un pequeño ajuste de actitud Exige un poco de respeto, eso es todo ¿Y es realmente necesario? Tienes tanto que aprender sobre la cultura de la escuela, Atricu Aprende de la maestra ¿Alia? ¿Te gustaría ser una super heroína e ir a pelear contra monstruos y villanos? Completamente No le tengo miedo a nadie ¿Por qué? Por nada Oye, ¿qué estás haciendo? Yo Ya entendí Buen trabajo los tres, muy graciosos No, no, de verdad, estaba tratando de quitarlo ¿En serio? Eres amigo de Chloe, ¿verdad? ¿Por qué todos me dicen eso? ¿Ahora entiendes a qué me refería con respeto? Sé que lo he visto en alguna parte ¡Por supuesto! Es hijo de mi diseñador favorito, Gabriel Agress Hijo de papi, supermodelo adolescente y amigo de Chloe ¡Ja! ¡Olvídalo! ¿Por qué no le dijiste que fue idea de Chloe? Conozco a Chloe desde que era niño Sé que no es perfecta, pero no puedo ignorarla Ella es mi única amiga Me llamo Nino y es hora de que hagas nuevos amigos, viejo ¡Ay, no voy a llegar! ¡Iván, me asustaste! Hice esto para ti ¡Milén! ¡Busca la paz! ¡Busca la paz! Sí, eso es lo que he estado esperando Ya conoces el camino, malvado Akuma ¡Rastrea a tu presa! ¡Vuela y conviértelo en malvado! Es tu segunda oportunidad, corazón de piedra Y esta vez tendrás ayuda extra Nadie evitará que atrapes al amor de tu vida Pero recuerda que necesito algo a cambio ¡Mmm! Akrest, Adrien ¿Eh? Dices presente ¡Presente! ¿Mujua, Chloe? ¡Presente! ¿Brüell, Iván? ¡Presente! ¡Milén! ¡Suéltame, Iván! Ya no soy Iván, soy corazón de piedra ¿Por qué haces esto? Para que podamos estar juntos para siempre ¡Papi! ¡El monstruo! ¡Por Dios! ¡Por favor, suéltame! ¡Vamos, hay que seguirlo! ¡Ah, no! ¡Veto! Voy a buscar un lugar donde esconderme ¡Marinette! ¡Vas a perderte a Ladybug en acción! ¿Tú y Ladybug estarán mejor sin mí? Si tú lo dices ¡Espera! ¡Tu bolso! Mi primer día y ni siquiera pude quedarme después de pasar lista ¿Un día libre? ¡Esas palabras me gustan! ¡Oh, no, 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 no! ¡Tenemos tarea que hacer! ¡Plagar las garras! No tienes idea de quién soy Mi papi es el alcalde y enviará a la policía, al ejército y a toda la caballería ¡Y no olvides a los superhéroes! ¡Oh, no! ¡Me equivoqué! Súper incompetente, querrás decir ¿Quieres a la caballería? ¡Pues aquí está! ¡No! ¡No! ¡Atrápenlo! ¡Cuidado! Iván, ¿a dónde nos llevas? A entregar un mensaje, después estaremos juntos para siempre por la hermosa mariposa negra Todo este amor y demás me hace sentir mareada No te preocupes, pequeño monstruo, también me haré cargo de ti Si puedes oírme, Ladybug, me serviría un poco de ayuda ¿Qué está esperando? ¡Suéltame, cabeza de roca! ¡Auxilio! Creo que necesito a Ladybug Sabía que vendrías Bueno, aún no estoy segura que pueda con esto Pero Ali está en peligro No puedo observar y no hacer nada ¡Mata! ¡Sí! No puedes quedarte aquí, es demasiado peligroso No puedes quedarte aquí, es demasiado peligroso ¡Satua, extiéndelo! Perdón por llegar tarde Milady, ¿ya te había dicho que pones mi mundo de cabeza? Ay, eres un bromista, ¿verdad? Pero hay que trabajar en tu respuesta cúmica, salgamos de aquí ¿No vamos a encargarnos de ellos? No, si queremos salvarlos a todos, tenemos que ir a la fuente Y ese es ¡Exhijo el regreso a salvo de mi hija! ¡Papi! ¿Sabes qué? ¡Dale la bienvenida! ¡Ah! ¡No voy a ser buena con todos! ¡Aquí por favor y gracias! No prometí nada ¿Qué? Ay, mi pequeña princesa ¡Podemos atacar! ¡Alto! ¡No! ¡No los ataquen! Saben que eso será peor Tengo un plan a diferencia de ustedes Háganse a un lado Dejen que los profesionales hagan lo suyo Ustedes fallaron Tienes razón Si hubiera capturado la Cuma de Corazón de Piedra la primera vez, nada de esto hubiera pasado No soy la indicada para este trabajo No, se equivoca Sin ti, ella ya no estaría aquí Y sin nosotros, no lo lograrían Hay que demostrárselos Confía en mí ¿De acuerdo? De acuerdo Habitantes de París Escuchen con atención Soy Hawk Moth ¿Hawk Moth? Ladybug Cat Noir Denme los pendientes, Ladybug Y la sortí a Kano Ya le hicieron suficiente dago a esta gente inocente Buen intento, Hawk Moth Pero sabemos quién es el chico malo aquí No vamos a cambiar los papeles Sin ti, ninguna de estas víctimas se hubiera transformado en villano ¿Hawk Moth? No importa cuánto tardemos Pero te vamos a encontrar Y nos entregarás tu Miraculo ¡Es hora de terminar con la maldad! Dejen de hacerles una promesa No importa quién quiera lastimarlos Ladybug y Cat no harán todo para mantenerlos a salvo ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! A la chica que esté detrás de esa máscara La amo tanto ¡No! Ese es el problema con los superhéroes Son tan heroicos Corazón de piedra Van a tratar de quitarte a tu amada para siempre Tienes que robarle sus Miraculous para que no tengan poder contra ti Lo que tú digas, Godmoth ¡Ayúdenme! Nunca te alejarán de mí, Milen ¡Venga conmigo, seres de piedra! Estamos rodeados ¿Qué hacemos? ¿Cómo atacamos? Sí, pero sabemos ¿Dónde está el Akuma? En su puño cerrado El mismo en el que lleva a Milen Así que... Sabemos que está enamorado de ella ¡Eso es! No vamos a separar a Corazón de piedra y a Milen ¡Vamos a unirlos más! Son el uno para el otro Pero aún no lo saben La verdad es que no te entiendo Pero supongo que es mejor confiar en ti Algo me dice que así será de ahora en adelante ¡Le temo a las alturas! ¡Todo va a estar bien! ¿Cómo planeas unirnos más de lo que ya están? Usando nuestros poderes ¡Amuleto encantado! ¿Un paracaídas? ¿Qué se supone que haré con un paracaídas? ¿Sabes lo que haces? Lo averiguaremos muy pronto ¡Su mano! ¡Prepárate! ¡Ah! ¡No más maldades para ti, Peña Puma! ¡Es hora de terminar! ¡Ah! ¡Ajú, acú, 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 encárgate de Iván! ¡Gataclisto! 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 ¡Adiós, pequeña mariposa ¡Gataclisto! ¿Están viendo lo mismo que yo? Sí, es hermoso y sorprendente. ¡Miráculo! Esto es solo el comienzo, Lelibog. Tú y Katnua habrán ganado esta batalla, pero yo ganaré la guerra. Tendré sus miráculos, tendré el poder absoluto y después mi sueño secreto será realidad. Creo que ustedes tienen que hablar. Yo... Tal vez ayudes y lees la letra de la canción de Iván. ¡Guau! Es realmente hermosa. Es una pena no poder oírla cuando gritas, digo, cuando cantas. Te dio miedo, ¿verdad? ¿Por eso te fuiste? Lo siento, seré gentil. ¡Ay, son el uno para el otro! ¡Como nosotros! ¡Ay, dice eso! ¡Hora de separarnos! ¡Nos vemos! Ojalá sea muy pronto, mi Lady. Para cuando llegué en bicicleta a la Torre Eiffel ya había acabado. ¡Fue terrible! No te preocupes, lograrás tu filmación eventualmente. Tienes razón. Siguiente blanco, Ladybug. Una entrevista exclusiva. ¡Uy! Parece emocionante. ¡Oh, espera, algo mejor! Descubriendo quién está detrás de esa máscara. Ajá. Buena suerte con eso. Me desobedeciste, hijo. Mira esa escuela. Sí, papá. Presta mucha atención. Jamás vas a volver. Papá, no... Seguirá guardaespaldas. Te llamará y te recogerá todos los días. Natalie se ofreció a organizar tu horario. Seguirás con la música, el chino, las clases de escrima y tus sesiones de fotos. Gracias, Natalie. ¡Gracias, padre! Oye, espera. Están en los lugares equivocados. ¡Vamos, piérdanse! Todo lo que se necesita para que no triunfe es que la gente buena no haga nada. ¿Y eso qué significa? Significa que no aceptaré tu mala actitud, Chloe. Y tampoco lo hará nadie más. Así que toma tu actitud y piérdete. ¡Bien! Viejo, ¿quieres hacer nuevos amigos? Cuéntale a Marinette sobre la goma de mascar. ¿Pero hoy qué le digo? ¡Dile la verdad! ¡Dile la verdad! ¡Hola! Solo quería que supieras que solo estaba tratando de quitar la goma de mascar. Te lo juro. Nunca había estado en una escuela. Nunca había tenido amigos. Esto es nuevo para mí. Hasta mañana. ¿Por qué estoy tan pamudeando? Oye, creo que podría tener una idea. Primer día de escuela y ya tenemos dos tórtolos. Claro que no. Solo es una amiga. Una amiga. Excelente elección, maestro. Los dos están hechos el uno para el otro. Tócracando. ¡Suscríbete al canal! Gracias.